La juventud más preparada en la historia de la humanidad. Ustedes, por alguna razón, son la generación que más información tienen, que más conocimiento tienen, y no solo lo tienen en sí, lo tienen a su disposición. Y, sin embargo, es quizás, desde mi perspectiva, la que menos estaba aprovechándolo. Eran una generación, desde mi perspectiva, que podía preocuparse porque las tortugas podían ser dañadas por un popote en la nariz, y no les importaba lo que pasaba a 50 metros o 500 metros en la colonia más desfavorecida que tenemos en la ciudad. O eran una generación que estaba preocupadísima por lo que sucedía con las vacas en la India y no se preocupaban por quién es el presidente municipal de su ciudad o el gobernador. Algunos sí lo sabían y el nuestro es muy famoso, tristemente. Y no se daban cuenta de eso. Gracias. 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 Gracias.